Buenos días a todas y a todos. Si se escucha bien, me avisan. Hoy día nos vamos a juntar a hablar sobre el tema de incidencia y comunicación para la construcción o mejora de políticas públicas. Este es un elemento muy importante porque es una herramienta para visibilizar nuestros conocimientos. Es un tema que en general se conoce poco o en general el mundo político es el que más lo utiliza, pero el mundo de las organizaciones socioambientales, ¿cierto? Academia, también puede utilizar esta herramienta. Primero les voy a hacer la pregunta, ¿cierto? Desde qué país estamos asistiendo a este taller, ¿cierto? Y cuál es la motivación que les produce, ¿cierto? Visibilizar estos conocimientos. Irene, no sé si tú tienes ahí el tema del cuestionario o lo van a contestar. Ah, perdón, sí. Dame un segundo y lo activo, pero ahí te interrumpo tu pantalla. Solo dame un ratito. O sea, necesito que tú quites su pantalla. Ahí está. Con tanta emoción, casi me olvido, pero ya lo pongo. Tranquila. Hay que invitarles a Slido.com. Sí, la idea es que nos vayan contestando cuál es el interés y de qué país vienen. Eh. Eh. Van apareciendo los países. Bueno, yo soy de Chile, igual les hice. La mayoría de Sudáfrica. Oh, ayer estuve en Uruguay. Muy bien. América del Sur, América del Centroamérica. Estados Unidos también. Con esto nos vamos dando cuenta que tenemos biodiversidad, ¿cierto? De las distintas partes donde nos encontramos. ¿Qué pasa? Oh, Marruecos, por ahí dice alguien. Y esta es la otra pregunta, que es qué les motiva, ¿cierto? A diseminar los conocimientos que producen, en el fondo, qué es lo que trabajan. Si lo han hecho, de pronto pueden poner ahí. Es que han logrado diseminar conocimientos, digamos, fuera del ámbito académico. Para impulsar el cambio, para tener impacto social, progreso, dicen por ahí. Producir diferencias, aumentar la conciencia social, seguridad, generar cambios. Es un deber a la sociedad. Influenciar en la política. Influenciar en la política, cambios, por ahí dice. Conectar con otras culturas. Bueno, concuerdo con prácticamente todo lo que colocan en general. La incidencia política tiene ese espíritu, digamos, de cómo impactar en la política. Así que vamos entonces con la presentación. Brevemente, lo que hoy día vamos a trabajar, ¿cierto? Yo voy a hacer una presentación en la cual después vamos a trabajar en un taller como práctico con algunos elementos para ver cómo posicionamos. Hacemos una plenaria y cerramos nuestro taller. Así que espero traspasarle los conocimientos que yo he aplicado durante muchísimos años trabajando también a nivel de congreso e impactando en políticas públicas con temas medioambientales. Una frase para lo importante que es la política, ¿cierto? Y la incidencia en ella es que no necesitamos participar en grandes acciones heroicas para ser parte del proceso de cambio. Las pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas pueden transformar el mundo. Howard Sin, historiador y activista. Visión sin acción no logra nada. Acción sin visión es pasar el tiempo. Y visión con acción puede cambiar el mundo Nelson Mandela. Les dejo estas frases porque muchas veces los conocimientos y los argumentos cuando llegan a los espacios correctos, ¿cierto? Tenemos que logran impactar y pueden generar muchísimos y grandes cambios y ahí lo vamos viendo durante la presentación. Bueno, la participación ciudadana es algo muy importante que es la facultad reconocida a los ciudadanos de participar en los procedimientos de elaboración y decisiones que afectan a interés colectivo a los suyos concretos. Y la participación política designa el conjunto de prácticas a través de las cuales los ciudadanos buscan influenciar la actividad política de la comunidad política. Esto es muy importante esta diferenciación porque obviamente cuando uno se empapa y trabaja dentro de querer impactar la política es participación política y sale de lo meramente ciudadano. En ese sentido tenemos que hacer esa visión de que cuando queremos impactar en la política vamos a participar y comprender el sistema donde vamos a participar, la institucionalidad a la cual nos vamos a dirigir. Este es un tema que hay que tenerlo súper mega en cuenta. En dimensiones de la participación política tenemos que está la acotada, que es la electoral, cuando vamos a votar, ¿cierto? Esto prácticamente en casi todos los países cada cuatro años. Una participación política acotada, amplia, por ejemplo, en lo institucional es participar de un plebiscito, un referéndum, por ejemplo. La participación política no institucional es el activismo en una campaña electoral cuando alguien tiene algún tipo de preferencia. Y también está una participación política muy amplia cuando tenemos activismo que presiona al sistema político. Cuando alguien pretende presionar al sistema político, en general hay herramientas para poder hacerlo, digamos, y tener éxito en ese posicionamiento de elementos en la agenda pública que sean relevantes para la institucionalidad y las demás personas de la sociedad. Actores que intervienen en la política pública, ¿cierto? Están los grupos de presión, los grupos de interés, existe el lobby, que en general es lobby lo que realizan en general las empresas, digamos, y las asociaciones de interés. Y esto responde a las distintas formas de impactar en la política pública y la construcción de la política pública, responde a la diversidad de formas en las que los intereses sociales y económicos se expresan colectivamente. Esto va a depender de qué es lo que queremos posicionar. Herramientas de presión, ¿cierto? Tenemos redes sociales y campañas ciudadanas, la incidencia política, la gestión de interés, la denuncia y la judicialización. Tenemos distintas herramientas para presionar al sistema para que genere un cambio en la política pública o se ingrese un tema a la política pública o a la agenda pública. No todos los temas están visibles y ahí vamos a ir trabajando cómo podemos impactar, digamos, utilizando las distintas herramientas de presión para posicionar elementos de interés para quienes están participando de este taller. Bien, ¿qué es la incidencia política? Es la ejecución de actividades específicas con la finalidad de cambiar leyes, políticas, prácticas y actitudes, ¿cierto? En general, la incidencia política es una herramienta que nos va a servir para posicionar lo que estemos trabajando. Ustedes que vienen de la academia, ¿cierto? La incidencia política les va a servir, pueden transformar su propio tema que vienen trabajando en un elemento de la política pública. Les pongo de ejemplo, Carola Rojas, por ejemplo, acá en Chile, es una académica doctora que trabaja el tema de los humedales, la protección de humedales. Entonces, ella con todo el trabajo que tenía, sus papers, etcétera, esto fue y se dirigió a conversar, ¿cierto? Con senadores que tenían el mismo interés. Entonces, podemos detectar en los actores políticos la posibilidad de que recojan el tema que estamos trabajando y lo transformen en una política pública. Para eso, obviamente, vamos a ir viendo más adelante que hay herramientas que permitan hacer esa función. Entonces, tenemos que la incidencia política, la idea y lo que busca es impactar o influenciar a la opinión pública, ¿cierto? Como también a los distintos actores que están participando de la política pública. Algunas clasificaciones de actividades que sirven, ¿cierto? Para poder impactar en política pública, bueno, tenemos las relacionadas con el proceso electoral. Por ejemplo, cuando alguien está, si miramos una elección presidencial o incluso una elección parlamentaria, puede ser una oportunidad para posicionar nuestro propio tema, digamos. Si yo soy una activista o académica que trabaja el tema de protección de salarios, por ejemplo. En Chile, con el proceso constitucional, se ha dado que hay científicos que están dentro de la convención. Una muy destacada es Cristina Dorador. Y ella, por ejemplo, ha posicionado el tema de la ciencia dentro de la Constitución. Entonces, dar ese paso a participar activamente en política, en el caso de ellos, como una constituyente, ¿cierto? Ella generó, ¿cierto? Que la ciencia ingresara en rango constitucional en nuestro país. Obviamente, esta constitución se tiene que aprobar, pero es una forma, ¿cierto? De incidir de acuerdo a los intereses que se buscan, ¿cierto? Posicionar. En el caso de ella, además, ha trabajado mucho en el tema de salarios. Por lo tanto, es un tema que también se trató de colocar a nivel constitucional. No tuvo tan buenos resultados, digamos, en ese sentido, pero posicionó el tema. Entonces, en el proceso electoral, uno como elector también puede acercarse a los distintos políticos y buscar que tomen ciertos conocimientos, argumentos y elementos que venimos trabajando para poder, en el fondo, en la agenda de estas personas, posicionar la temática que estamos revisando. Eso significa que uno puede apoyar a un candidato, uno puede entregarle una minuta a ese candidato, una minuta en resumen del tema que queremos posicionar, contribuir económicamente a una campaña, persuadir a otros para orientar el voto, etc. Y si pensamos, por ejemplo, en las elecciones que hubo, las elecciones periodo 2014-2018 en general en el mundo, recuerden que muchos, si pensamos en Brasil y en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos con Trump y Bolsonaro en Brasil, si ustedes piensan, la ciencia hizo un llamado a no votar por estas personas que eran negacionistas al cambio climático. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de cómo se busca posicionar un tema dentro del proceso electoral. Las relacionadas con la creación de opinión implica informarse de política a través de los medios, debatir cuestiones políticas con familiares. Esto implica también, por ejemplo, posicionar los temas que queremos que tengan realce en materia en la que estemos trabajando. O sea, también podemos posicionar en la creación de opinión. Les pongo otro ejemplo. El proceso en Chile tenemos un ecosistema muy particular que se llaman turberas, que son como un humedal de la época glacial. Y las turberas se están perdiendo, dada la explotación indiscriminada que tienen. Entonces, un grupo de personas, ¿cierto?, académicos también han trabajado en posicionar la importancia de la turbera en la opinión pública. Y eso genera, primero, dar a conocer qué es una turbera, porque en general las personas no lo conocían. Entonces, empezar a posicionar con un lenguaje fácil, con una bajada de la información, digamos, muy ciudadana. Y ese es un elemento que tenemos que también ir trabajando. Por otro lado, hay otras actividades relacionadas con el contacto con instituciones y autoridades, en las cuales actividades que podemos mandar mensajes de apoyo, de protesta, solicitar entrevistas con las autoridades para tratar problemas comunes o personales, firmar peticiones colectivas a las autoridades para reclamar alguna actuación política, etc. En general, cuando queremos posicionar un tema dentro de la agenda pública, también tenemos que buscar aliados dentro del mundo político que nos ayude a posicionar ese tema. Hoy en día es muy complejo solamente pensar en que la opinión que yo tengo, lo que yo escribí o lo que yo estoy trabajando, se va a posicionar por sí solo, digamos, porque es muy brillante lo que estoy haciendo. Puede ser muy brillante, pero no se va a posicionar por sí solo. Por lo tanto, tenemos que hacer el ejercicio de ver cómo posicionamos el tema y escribir columnas de opinión, por ejemplo, o posicionar un tema con autoridades que puedan trabajarlo, ¿cierto? Entregándoles esos insumos es un elemento que podemos aprovechar para posicionar, ¿cierto? Nuestra visión sobre el asunto que queremos que se realice. Y por otro lado, existen las que están relacionadas con la movilización política organizada, que es participar, ¿cierto? En manifestaciones. Ahora, hace poco, no sé si ustedes conocen a un ecologista que se llama Jorge Risman, que protestó, ¿cierto? En la Cámara de Diputados en el Congreso de España y que lo tomaron preso hace, me parece que fue ayer o antes de ayer. Y le están formulando, al parecer, cargos. Y esto es porque la ciencia, desde Extinction Rebellion, por ejemplo, están buscando impactar con respecto al tema del cambio climático y la urgencia que tiene, en el fondo, en el fondo, a la vista de los datos graves de la situación que se va a, en el fondo, la situación a la cual estamos amenazados, ¿cierto? Como personas, lo que vamos a tener que enfrentar de que, en el sentido que las autoridades no tomen las decisiones. Entonces, también el mundo académico está empezando a participar, digamos, incluso en las protestas y en las movilizaciones, dada la urgencia que tiene hacernos cargo del cambio climático. Podemos también afiliarnos a partidos políticos, organizaciones, etcétera. O sea, la batería de elementos que podemos utilizar para posicionar un tema en política pública son muchísimos y variados. Algunas definiciones, ¿cierto? De la incidencia política es una actividad para modificar las políticas, posiciones o programas de cualquier tipo o institución. Esta herramienta nos ayuda también a interceder, defender o recomendar una idea a otras personas, ¿cierto? Denunciar, llamar la atención de una comunidad sobre un tema importante y encaminarle a las instancias de decisión hacia la solución, ¿cierto? Poner un problema en agenda, porque puede ser que hay, como decía en el primer punto, que sea para modificar una política, posición o programa, o también para colocar un tema que no es visible dentro de, para las autoridades en este caso. Puede consistir de muchas actividades específicas a corto plazo para hacer realidad una visión de cambio a largo plazo. Hay una batería o variedad de estrategias, ¿cierto? Que apuntan a influir a la toma de decisiones a nivel institucional, local, provincial, nacional e incluso internacional. Y la participación de la población en procesos de toma de decisiones que afectan a su pie. He visto en muchos casos, ¿cierto? La posibilidad de generar sinergias entre la academia, las ONGs y la sociedad civil. Cuando se ocurre esa triada, digamos, de actores, es mucho más fácil, digamos, posicionar temas en la agenda pública. Por lo tanto, ahí es cuando la academia tiene que salir un poco del nicho académico solamente, sino que también empezar a trabajar con las comunidades. Voy a volver a colocar, por ejemplo, los humedales. En el caso de los humedales, Carola Rojas trabajó, por ejemplo, con organizaciones medioambientales que en el fondo buscaban proteger los humedales urbanos en este caso. Humedales urbanos se les llama obviamente por estar en el radio urbano. Finalmente, se trabajó entre políticos, academia y sociedad civil que empujaron en conjunto un proyecto de ley de protección de humedales urbanos que hoy en día está vigente en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que esta incidencia política que podemos generar relevando los conocimientos que hemos producido pueden ser muy importantes en términos políticos porque en general el mundo político, la batería de temas que tiene que abordar, muchas veces no tiene la preparación en el mundo político para argumentar la importancia y eso lo puede proveer el mundo científico. Por eso las ciencias y la política están, entre comillas, bastante unidas o debieran cada vez más estar más unidas. ¿Cómo planificar una campaña con incidencia política? Esto en general es como una campaña mucho más grande, pero está bien que lo comprendan porque pueden ir tomando algunos elementos, no necesariamente son todos al mismo tiempo, sino que uno puede hacer uno y otro y ahí vamos a ir viendo la diferencia. En general, una campaña de incidencia política comprende varios pasos, identificar los problemas prioritarios o el problema a ser abordado. No podemos generar una campaña o una incidencia política abarcando todos los temas que vemos. Eso es un elemento que no podemos abordar el cambio climático por sí solo. Tiene que ser uno de los temas del cambio climático. Por ejemplo, la protección de glaciar. Ese es un tema que en algunos países, sobre todo en los países de América del Sur, que contienen muchísimos glaciares, buscan en el fondo solucionar o proteger los glaciares. Identificar el objetivo superior de la intervención de incidencia y establecer los objetivos específicos. Identificar en los destinatarios a quién vamos a ir a hablarle de nuestra actividad, por ejemplo. A quién vamos a ir a decirle, mira, este tema es muy relevante. Seleccionar los mensajes centrales a ser transmitidos. No podemos hablar el lenguaje complejo. Tenemos que saber traducir nuestros elementos que queremos relevar. Dos, tres puntos que sean muy importantes y relevantes para todos. Entonces, ahí es donde podemos, en el fondo, generar un posicionamiento que sea fácil de traducir. Seleccionar, bueno, evaluar los recursos. Algunas veces tenemos recursos para hacer, en el fondo, incidencia política. A veces no. Y vamos a ver que cuando no tenemos recursos para poder hacerlo, tenemos herramientas, digamos, digitales que nos pueden ayudar a hacerlo de forma gratuita. Seleccionar las tácticas de incidencia política. Realizar un análisis de riesgo, por ejemplo, ¿qué me podría afectar? Les pongo de ejemplo, en el caso de Chile, es un país que se hace muchísima minería. Por lo tanto, si yo quiero proteger un ecosistema como los glaciares, obviamente la minería es un elemento, es un riesgo para, en el fondo, llevar adelante una política pública que quiera proteger glaciares. Porque la minería se realiza, ¿cierto?, en el caso de Chile, en alta montaña. Por lo tanto, choca el tema de la protección de los glaciares con la actividad minera. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ese es un riesgo, por ejemplo, para levantar una campaña o una acción de incidencia política dentro de lo que quiero levantar, que es la protección de glaciares. Entonces, pues tenemos que ver nuestros elementos que son de riesgo para poder enfrentarlo y tener los argumentos necesarios para, en el fondo, desarmar la posición que a veces vamos a encontrar o la oposición, ¿cierto?, que vamos a encontrar a lo que queremos proteger o hacer para levantar una política pública o incidir en ello. Hacer los preparativos para el trabajo de seguimiento y evaluación. No saco nada con querer, ¿cierto?, incidir en política si no logro hacer un seguimiento de cómo esta vaina impactando, cuáles son los procesos en general cuando incidimos en política pública. Tenemos que hacer este seguimiento hasta el final, sobre todo si es en el Congreso Nacional o los distintos congresos. ¿Por qué hablo de Congreso Nacional? Porque obviamente muchas de ellas van a ser leyes. Pueden ser leyes y, por lo tanto, es un tema que tenemos que tener en cuenta. Algunas tácticas, ¿cierto?, de incidencia política. Tenemos el cabildeo, que es como en el caso de... En el caso de las empresas se les dice lobby, digamos. Y eso es hablar con el mundo político, posicionar los temas que son de interés para nosotros y nosotras, ¿cierto? Les vuelvo a colocar, por ejemplo, protección de ecosistemas. Puede ser un tema... En el caso, había alguien de Panamá, pueden ser los manglares. Había alguien de... Cierto, de Bolivia, pueden ser los salares, etc. O sea, si pensamos en estos temas medioambientales, podemos pensar en los diversos ecosistemas que tenemos en nuestro país, el diverso conocimiento que tenemos para argumentar por qué razón se requiere la protección. Se pueden usar los medios de comunicación social y comunicaciones en general, ¿cierto? Campaña pública, movilización popular. O sea, podemos decidir transformar nuestro tema. Les voy a poner de ejemplo los astrónomos. Los astrónomos en Chile, como Chile tiene uno de los cielos más grandes, más limpios para poder observar, hubo un astrónomo que promovió un proyecto de ley para cuidar la cantidad de luz en el fondo que se genera en la ciudad de Antopagasta que afecta, ¿cierto?, a los observatorios en el norte de Chile. Entonces, él se juntó con políticos para poder entregarle los papers, la argumentación, digamos, en fácil, como les decía, para poder defender la postura de que no podemos tener iluminación, ¿cierto?, a cielo abierto, sino que había que cuidar la luminaria de la ciudad. Tenía que ser otro tipo de luminaria, no puede ser la que tenemos en general en el país, porque si no se afecta aún, se afecta, ¿cierto?, a los observatorios en el caso de que no van a poder realizar, tener un cielo tan limpio para poder hacer esas observaciones. Desarrollo de capacidades, por ejemplo, cuando queremos también impactar en política pública, eso significa que podemos trabajar con las ONGs, y eso también implica, por ejemplo, hacer un taller, etc. Incidencia legal o litigación, hay algunos temas que a veces se generan como litigación, por ejemplo, un recurso de protección para un ecosistema frágil, un salar, dada la extracción de agua que a veces se realiza de parte de la industria, y si se genera, ¿cierto?, una vía judicial, obviamente ese tema se va a posicionar también en materia comunicacional. Y la creación de redes y coaliciones. Ahí les voy a mostrar un ejemplo de una red que se formó y que ha tenido muchísimo impacto hoy en día, que puede ser una red de académicos también o académicas, en la cual les releven el trabajo que están realizando. ¿Cómo colocar los temas que trabajo en la agenda pública, cierto? Tenemos que definir la problemática a abordar, como les decía, no podemos ir por el todo, analizar si el tema ha sido abordado en alguna medida política pública o ley para saber si hay que empezar de cero, modificar o reemplazar lo existente, generar minutas que expliquen de manera simple los elementos que queremos relevar, ponernos en contacto con actores políticos que pudiesen estar interesados en la temática, escribir columnas de opinión, cartas al director, seminario, participar en live, en Twitter, Space, etc. O sea, las herramientas son infinitas para posicionar las temáticas que nos interesan. Presentar los temas en espacios institucionales, por ejemplo, si ustedes tienen algún estudio, algún conocimiento de un tema que crean que tiene que estar en la política pública, uno puede, no sé, participar en el Congreso Nacional haciendo una presentación sobre el tema. Podemos, digamos, un tema, puede ser, por ejemplo, el tema de los residuos. Si alguien está trabajando residuos orgánicos o sólidos, puede posicionar ese tema. Y validar la temática con las comunidades en caso que sea posible. Si, por ejemplo, trabajamos el tema de residuos, podemos observar que hay comunidades que son afectadas por el tema de los residuos, tanto porque o tienen un vertebero que no es, no tienen las medidas correctas, o porque podemos generar una modernización de eso, en el fondo, disposición final de residuos, o podemos generar otra idea de cómo se tiene que tratar. Entonces, en el fondo, la comunidad, en este caso, con el tema de los residuos, sí tiene mucho que decir, porque no es, no es, es muy complejo, ¿cierto? En los distintos países, cómo se manejan estos residuos. Entonces, si hay estudios, argumentos, etcétera, podemos posicionar estos elementos para influir en la política pública. Les voy a poner de ejemplo, estoy ya un poco más en lo práctico para ver, les voy a destacar, por ejemplo, una académica que es abogada de la Universidad de Concepción, que es Verónica Delgado. Ella tiene Twitter, tiene Twitter y utiliza su Twitter. Es una tuitera, digamos, desde la academia que está posicionando temas importantes para poder impactar en política pública. Esta académica detectó que la ley de cambio climático en Chile, la que se había presentado, era insuficiente en materia hídrica. Y lo que empezó a generar ella en las redes sociales fue empezar a analizar esta política pública y decir, a esta política pública le faltan todos estos elementos. Entonces, generó como un recuadro donde decía, esto es lo que no abarca en materia hídrica. Entonces, le llamó la atención a los parlamentarios de la comisión donde se estaba tramitando este proyecto de ley. Y ella, a través de Twitter, se contactaron con ella, los en mundo político, y le solicitaron que participara en la comisión de medio ambiente del Senado para que presentara sus puntos académicos, digamos, de lo que ella estaba planteando de qué es lo que le faltaba a esta ley. Resultado de eso es que la ley de cambio climático en Chile tiene elementos muy importantes en materia de protección hídrica, ¿cierto? Dado todo el trabajo que Verónica logró posicionar. Ella ocupó mucho las redes sociales para posicionar estos temas. Ese posicionamiento que tuvo en redes sociales, en este caso en Twitter, generó que el mundo ambiental también se plegara a esta solicitud de que tenían que tener cierto mejor abordaje del tema hídrico, digamos, dentro del aire. Y esto demás, lo que le generó es que ya no solo le consultan por el proyecto de ley de cambio climático, sino que le consultan por todos los proyectos que tienen que ver con materia hídrica en relación a aguas subterráneas como a aguas superficiales. A raíz de eso, ella después, y por eso les pongo la fotito abajo, hizo un paper, digamos, una opinión de cómo tenían que ser los planes estratégicos que tenía que fijar la ley de cambio climático. Y sumado a eso, generó ella en la Universidad de Concepción un programa con alumnos voluntarios que participan de forma voluntaria, ¿cierto? Para hacer seguimiento legislativo a todos los proyectos de ley que tienen que ver con materia medioambiental. Entonces, la sinergia de ella, de querer influir en política pública, generó, ¿cierto?, varios elementos alrededor. Uno, es una persona que se posicionó porque logró sacar, ¿cierto?, el conocimiento científico o lo que ella estaba realizando, vamos, académica, sacarlo a la luz pública. Segundo, generó un apoyo de la comunidad, digamos, de ONGs medioambientalistas, otros académicos, otras académicas, apoyo de la ciudadanía en general, de que esta ley tenía que ser mejorada con estos elementos. A su vez, generó un programa donde los alumnos se capacitan en esta materia. O sea, la incidencia política también la realizan los propios alumnos porque realizan informes de seguimiento legislativo. O sea, le van contando a la comunidad cómo avanzan los distintos proyectos de ley que tienen que ver con elementos medioambientales y que la comunidad en general están preocupados. Entonces, la sinergia de esta abogada, simplemente por ocupar sus redes sociales de manera respetuosa, pero además incidente, la llevó a posicionarse dentro de un tema y ha participado de numerosos proyectos de ley en las cuales su opinión es muy respetada, digamos, por la comunidad política. Así que Verónica es una persona que les coloco de ejemplo que ha llevado cierto conocimiento científico desde las ciencias sociales, ¿cierto?, a la política, digamos, a la arena política. Otro ejemplo, la doctora Fernanda Salina, que es ecóloga y profesora de la Universidad de Chile. Ella también, desde redes sociales como Twitter e Instagram, ha logrado posicionar crítica a ciertos elementos y proyectos de ley que tienen que ver también con temas medioambientales y que es un tema que a la comunidad en general les importa. Acá tenemos que ella ha tenido una participación activa en numerosas políticas públicas, también en el Congreso Nacional. Ella, todo lo posiciona a través, en general, una de las redes como de posicionamiento político es Twitter. Twitter es una de las, yo diría que de las redes sociales como más políticas, digamos, o donde se discuten temas políticos y hay que ser muy rápido, digamos, porque el Twitter es como muy cortito. Entonces, el mensaje tiene que ser como el extracto en néctar de lo que queremos posicionar y tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, ella, por ejemplo, ha participado del proyecto de ley de biodiversidad, del proyecto de ley para establecer, por ejemplo, que la industria forestal sea evaluada en el sistema de evaluación ambiental. Y estos proyectos han avanzado porque han contado, ¿cierto?, con los conocimientos científicos de esta ecóloga, ¿cierto?, para poder hacerlo parte de la política pública. Ella, por ejemplo, ha escrito papers sobre el tema, tiene distintas investigaciones, entonces, en este sentido, incluso la han llevado a la televisión para poder hablar de por qué es importante, por ejemplo, que los monocultivos no se sigan extendiendo o no siga habiendo cambio de uso de suero, por ejemplo. Por otro lado, esta ecóloga ha realizado informes de prueba para juicios que han tenido resultados positivos. En Chile tenemos una zona de sacrificio que se llama, de sección ambiental, que se llama Quintero Cucuncabí. Y en esta zona hay más, un parque industrial de alrededor de 20 empresas. Ella analizó un informe sobre las emisiones, ¿cierto?, de un estudio que finalmente la Corte Suprema toma este estudio que realiza y finalmente falla en contra del Estado chileno porque efectivamente hay un daño desde el Estado de permitir que todas estas empresas funcionen en conjunto y hay una afectación a la ciudadanía que se encuentra en el lugar. Y se posiciona también a través de columnas de opinión, entrega minutos al mundo parlamentario, trabaja con el mundo político, asiste a conversatorios y seminarios y por lo tanto va diseminando su posicionamiento académico, ¿cierto?, a través de las herramientas de comunicación que tiene. Y un tercer ejemplo es la red de politólogas. Yo soy parte de la red, así que en el fondo le hago hechos de seguimiento porque conozco cómo es el trabajo. Y creo que la red de politólogas generó, ¿cierto?, un elemento muy importante que fue visibilizar los conocimientos y especialidades de las politólogas que quisieran integrar dicha red. Trabajar en red ayuda, por ejemplo, si aquí tuviésemos puros científicos que trabajan distintos temas, hoy en día quienes están participando al taller, vamos a ver que tenemos distintas especialidades. Entonces, si por ejemplo un medio de comunicación se comunica con la red, la red deriva a alguna politóloga que tenga la especificidad que se requiere desde el medio de comunicación. Hay algunas que son especialistas en temas de conocimientos, por ejemplo, de modelos políticos, temas especialistas en democracia, especialistas en sistemas electorales, especialistas en medio ambiente. Entonces, como cada una tiene su especialidad, digamos, aporta desde ahí y nos preguntan, nos dicen, oye, hay un periodista de X medio, a veces en medios extranjeros, a veces en medios nacionales, que quiere, ¿cierto?, conocer la opinión especial y de la especialidad, ¿cierto?, de alguien que quiera hablar de X, por ejemplo, un tema medioambiental. Para los temas medioambientales en general voy yo porque, digamos, de las que existen en Chile, muy poquitas trabajan en el tema medioambiental. Si alguien quiere hablar del sistema electoral, hay varias que trabajan en el tema y la que tiene mayor disponibilidad es la que asiste. Entonces, el trabajo en red también ayuda a hacer incidencia política desde los temas que vamos trabajando y generar opinión y conocimiento experto para poder posicionar temas que no están siendo visibles y a veces esa misma opinión ayuda a corregir decisiones incluso desde el poder ejecutivo, digamos. Se realiza posicionamiento de los integrantes y sus especialidades, se genera posicionamiento y se recomienda a los integrantes como especialistas a los medios de comunicación y se realizan también actividades de capacitación, digamos, para la comunidad. Entonces, tenemos distintos elementos que ayudan a posicionarnos desde una red, como también nos pueden ayudar a posicionar los temas desde lo individual. Esos son los ejemplos que un poco que yo les traía en el día de hoy. Y, bueno, esto es más, digamos, un poquito más grande, digamos, hemos ido como escalando los temas, que es como armar una estrategia de comunicación, digamos, si queremos armar una campaña ya como algo un poco más profundo y de largo plazo, ¿cierto? Cuando queremos armar una estrategia comunicacional para posicionar un tema en política pública, como les decía, tenemos que definir el tema, el proyecto y la audiencia, a quién le vamos a hablar. ¿Queremos que la ciudadanía solo nos apoye? ¿O queremos hablarle o interpelar al mundo político y que el mundo político recoja lo que queremos? Ver si tenemos un presupuesto, el objetivo de esa campaña, definir esa estrategia de utilizar, cuáles son los canales de información y la utilización, ¿cierto?, de los medios de comunicación. Entonces, con esos elementos, digamos, muy en breve, podemos armar una estrategia de comunicación. Esta es como una matriz muy simple, ¿cierto?, de qué es lo que podemos utilizar, una matriz de redes sociales. En este caso, yo les pongo de ejemplo una campaña que me tocó llevar que se llamaba Votas sin Represas. La idea era posicionar que las hidroeléctricas, se iban a construir cinco hidroeléctricas, mega hidroeléctricas en el sur, en la Patagonia prístina en estos momentos. Entonces, la idea era posicionar que los candidatos dijeran, yo soy un candidato sin represas. Entonces, que yo apoyo, en el fondo, que no hayan represas en el sur de Chile. Y entonces, se arma una web en la cual podemos posicionar los temas de por qué queremos que estas represas, que son los argumentos bases donde definimos por qué no queremos que hayan represas, ¿cierto? Y aquí tienen que estar los argumentos científicos. No podemos decir, es porque no nos gustan las represas, sino que tenemos que colocar los argumentos sobre la mesa. Utilizamos Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, y Tweetbon, que es como, Tweetbon es como decir, colocar en nuestra foto de perfil, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero acoger con esa campaña? MailChimp, que es para ayudar a mandar información en distintos boletins. ¿Por qué razón tenemos que tener una página web si hacemos una campaña un poco más grande, ¿cierto? Es la fuente de información y plataforma de llegada y salida desde las redes sociales, en el fondo donde colocamos nuestra información que no es tan dinámica, que no va cambiando todo el tiempo, sino que es, por ejemplo, la razón de esta campaña o las razones y argumentos de por qué queremos transformar X cosas. Tenemos Facebook. Facebook, lo importante, yo les traigo acá como la diferencia entre todas las redes sociales porque Facebook es hablarle a un público probablemente mayor de 50 años. Entonces, si queremos apoyo, digamos, de ese rango etario, en general Facebook es una herramienta muy importante porque es una de las más utilizadas todavía, independiente de qué TikTok, por ejemplo, es una que podemos utilizar, pero TikTok significa hablarle a jóvenes entre 14 y 20 años. Entonces, por eso todavía yo no trabajo tanto con TikTok, fue que en unos años más me toque trabajar con esa red social. Tenemos el Twitter. Como les decía, el Twitter es muy importante sobre todo si queremos posicionar elementos de incidencia política, ¿cierto?, o elementos o conocimientos que tenemos en el mundo político, porque el mundo político trabaja mucho con esta red social para posicionar temas en torno al debate. YouTube genera distintas, genera una historia. Eso es importante porque YouTube, cuando se hacen videos, ¿cierto?, o se hacen columnas de opinión, video columnas, etcétera, podemos ir alojando todos estos videos para que estén como un repositorio de información contiene. Entonces, YouTube en general les sirve para viralizar conocimientos, un video, un storytelling, etcétera. E Instagram, ¿cierto?, es para hablar a un público más joven a través de la publicación de imágenes, video. Pero Instagram es mucho más, digamos, etariamente, digamos, está entre los 30 y 45 años todas las personas que más utilizan Instagram. Es una red social que no es tan virulenta a veces como Twitter, que hay que tener mucho cuidado con Twitter, digamos, en los mensajes que queremos y cómo queremos posicionarlos, porque a veces podemos caer en la trampa de querer posicionar un tema y hay mucha gente en contra, están los trolos, o sea, hay que manejarlo un poquito más, digamos, Twitter es un poquito más complejo en el manejo comunicacional, pero Instagram es una red social que no está tan llena de trolos, gente que no como que ataca, digamos, los argumentos que se quieren posicionar. El tweet bomb, como les decía, es como una marquita dentro de las fotos en la cual tenemos en nuestras redes sociales y que adhiere a algún tipo de campaña. Podemos diseñar un tweet bomb para poder decir votas sin represas o para decir, posicionar algún tema dentro de la agenda pública, entonces se puede diseñar que cuando haga una campaña la gente lo coloque en su foto de perfil como decir adhiere. Un tweet bomb que se generó fue el Climate Strike, cuando Greta Thunberg llama, ¿cierto?, a una protesta de los estudiantes, ¿cierto?, y toda la gente colocaba alrededor de su foto desde el Climate Strike que está como en paro en relación al tema climático. MailChimp es una herramienta de suscripción en la cual podemos entregar a través de los distintos mails y le hacemos un levantamiento en la cual la gente se inscriba dentro de un boletín y hacerle llegar cuáles son los avances de esa campaña, por ejemplo. Todas estas herramientas lo que tienen es que son gratuitas y al ser gratuitas en el fondo a veces no hay excusas para no hacer levantamiento de algún tipo de campaña si es que queremos posicionar temáticas que sean relevantes para la sociedad. WhatsApp, ¿cierto?, nos permite viralizar distintos, entrega de información, ¿cierto?, a través de las listas de difusión que permiten en el fondo llevar los avances, las distintas herramientas que podamos posicionar dentro de la política pública. Entonces podemos por ahí ayudar a hacer encuestas, etcétera, levantar información, como también diseminar la información. Bueno, implementar una campaña significa lanzar una campaña. Acá les pongo de ejemplo la que hicimos con Votas sin Represa. La hicimos con el mundo político. Por lo tanto, el lanzamiento de la campaña lo realizamos dentro del Congreso Nacional. Para posicionarlo, más de 20 medios cubrieron la noticia porque el tema de las hidroeléctricas era un tema muy importante. Aquí tuvimos que trabajar mucho con el mundo académico, ingenieros eléctricos, por ejemplo, en la cual nos dijeran por qué razón no había que tener hidroeléctricas en el sur de Chile. Participamos en las primarias, por ejemplo. Posicionamos a los candidatos políticos que dijeran Votas sin Represa, en el fondo. No apoyes esta moción. Y cada político que manifestó su posición, lo íbamos clasificando. Tuvimos distintos apoyos políticos a la campaña. Generamos esta manito que le sacábamos fotos y por lo tanto aquí diseminábamos la información. Apoyo del mundo cultural. No solamente buscamos apoyo en el mundo político, sino también de aquellos famosos que podían también ayudarnos a empujar esa política pública que era posicionar lo importante que son las energías renovables como también no convencionales, digamos, la solar, la eólica, etcétera. Pero no las megas hidroeléctricas que tienen aspectos muy nocivos en temas medioambientales. Hicimos distintas gráficas, ¿cierto? Interpelando al mundo político que se había posicionado o que se estaba posicionando con un tema. Y también hicimos memes. Los memes ayudan muchísimo en términos políticos a posicionar temas a la ciudadanía de manera fácil, rápida, muy, digamos, de manera que, por ejemplo, este es Grampicap. No sé si lo conocen. El meme del gato que dice con represas, sin represas, ¿cierto? Ese meme tuvo una cantidad de compartidos que ni se imaginan. O sea, a veces uno cree que el conocimiento más duro es el que se va a posicionar y un simple meme, digamos, ayudó a que la ciudadanía se informara muchísimo y se posicionara a favor de que no se construyeran las represas en el sur de Chile. Hasta ahí me quedo. Sé que es harta información que procesar, digamos. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la actividad, digamos, práctica. Irene, no sé si tú has ido viendo el chat o si hay algún tipo de pregunta antes de ir. Gracias, Pamela. Teníamos el slide que lo voy a presentar ahora y también con el cambio de enlace me olvidé de presentarte a los participantes al inicio de la sesión. Entonces, quiero hacerlo ahora. Pamela Poz y Fuentes viene de Chile, como nos contó al inicio. Ella es una consultora independiente, tiene diplomados en estudios europeos, ecología política y un diplomado internacional en derechos humanos, empresa, extensión de recursos naturales y políticas públicas para el desarrollo sustentable. Es experta en incidencia política, es un privilegio tenerla el día de hoy con nosotros. Ha trabajado en relacionamiento y tramitación de proyectos de ley en el Congreso Nacional en Chile. Se ha desempeñado como asesora en el Parlamento y en organizaciones no gubernamentales y movimientos de base y tiene amplios estudios en materia ambiental y ha formado parte de organizaciones como Greenpeace, Chile Sustentable y el Instituto de Ecología Política. Voy a pasar, si me dejas compartir la pantalla, Pamela, al Slido y mientras, como Pamela dijo, por favor pongan su nombre en al lado de, perdón, pongan el idioma de preferencia al lado de su nombre para poderlos asignar a los Breakup Rooms en la siguiente sección sección de este seminario y voy a compartir cómo quedamos el Slido un poco para conocer cuál es su, por favor, les pido que su entren a Slido.com e ingresen este número de encuesta para poder participar en este momento en la pregunta que está activa para saber cuál es su grado de experiencia en llevando datos científicos a la formulación de políticas públicas. Yo también quiero entrar a participar. Gracias. Todavía faltan algunos participantes que contesten. Bien, solo faltaría Pamela que tú contestes para que salga mucha experiencia. Bien, bueno, tenemos gente con alguna experiencia y yo me sumo a ese, a ese, a esa categoría y algo, a otros con experiencia periódica. Y vamos a ir a la segunda pregunta antes de dividirnos en los Breakup Rooms. Ah, bien, hay un poco más de personas que han participado. y esta es la segunda pregunta. y esta es la segunda y esta es la segunda Súper. Hay harta gente que utiliza redes sociales y eso yo creo que es muy importante. Así que... Es muy importante. Ahora, no todos los países pueden hacerlo. Yo tengo colegas de Nigeria, por ejemplo, donde hay mucha restricción. Cuba, por ejemplo, también, ¿no? También, sí. Pero bueno, sí tenemos un buen número que sí usa redes sociales. Qué bueno. Bien, voy a dejar de compartir ahora. Y... Este... Ah, veo aquí. Bien, Fanny es nuestra jefa de piso y nos va a repartir en los breakout rooms para trabajar. Va a haber uno exclusivamente en inglés. Hay otros exclusivamente en español. Irene, ¿explicamos la actividad antes? ¿Perdón, cómo? ¿Explicamos la actividad antes o el coordinador? Ah, perdón, cierto. Mil disculpas. Adelante, Pamela. Ok. Bueno, la idea es... Les voy a proyectar un poquito una actividad. La idea es que formemos grupos, ¿cierto? Para poder generar como una pequeña actividad de incidencia, digamos, para definir. Entonces, cada grupo va a definir un estudio. Alguien del grupo, por ejemplo, que esté trabajando en algún tema... Van a tener que escoger el tema, digamos, de los integrantes del grupo, que puedan generar una política pública. O sea, si por ejemplo, tenemos un astrónomo en este grupo, digamos, cielos limpios, que esté trabajando en los cielos limpios, entonces, ¿cómo generarían, cierto... ¿Cómo insumarían a una política pública existente con esa información? O una política nueva, ¿ya? Para eso, elaborar unos tres parrafitos diciendo por qué es importante esa política pública, el incidir en la política pública, o en el crear esta política pública. No sé si me explico. Si alguien tiene duda, me lo pregunto. Para ello, vamos a realizar un pequeño mapeo de actores. Si, por ejemplo, voy a tomar humedales. Si creemos que hay que proteger los humedales, y queremos generar una política pública, o impactar en una política que ya exista de protección de humedales, generar tres párrafos que digan por qué es importante proteger los humedales. Y cómo llamaríamos la atención del mundo político para que eso ocurra. Realizamos un pequeño mapeo de actores, por ejemplo, hablar con un senador, un diputado, con otros académicos, hacer un seminario, trabajar con una ONG, etc. Y después creamos un poda, que se llama en otros lados, se llama dashboard, etc. Pero la idea es identificar de esta estrategia que vamos a elaborar, cortita, digamos, dos fortalezas, dos oportunidades, dos debilidades y dos amenazas. Y definir la estrategia comunicacional con dos niveles. Personal como actor científico, o sea, cómo yo posicionaría el tema desde mi realización, ¿cierto? Como académico, y cómo posicionar, ¿cierto? Una estrategia comunicacional con distintos públicos. Por ejemplo, voy a elaborar hilos de Twitter. O voy a generar una columna de opinión que la voy a compartir, digamos, en Instagram con una imagen. Ahí ustedes ven, echan a volar la cabeza hacia el fondo para poder ver cómo pueden ir aplicando esta herramienta. Eso, y al final generamos una plenaria donde cada grupo escoge un jefe de grupo, digamos, y esta persona expone, digamos, cómo hicieron la actividad, cómo la relevan. Nos podemos equivocar, podemos hacer, esto es libre, y en el fondo es un pequeño acercamiento, ¿cierto? Que reúne un poco lo práctico de lo que conversamos de esta mañana. No sé si hay alguna duda. De todas maneras, va a haber alguien en los grupos que va a ir ayudando y va a haber un Jamboard donde iremos colocando todos estos elementos, así que no se preocupen. Se ve como complejo, pero es muy fácil. Así que, Irene, tú me vas diciendo o Fanny que reparta los grupos. Sí. Pamela, solo una pregunta. ¿Podríamos reducir los grupos de cinco a tres? Sí, 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 sí. Para que tengamos más participación. Sí, de todas maneras. Se ajusta, digamos, a los sistemas. Ok. Entonces vamos a repartir en tres grupos de seis personas. ¿Está bien? Ok. De acuerdo. Dos segundos más. Ok. 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 Todos ya debieron recibir una solicitud de unirse a un grupo. Entonces van aceptando la solicitud. Ok. . No. 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 pero creo que fue muy interesante el debate que empezamos a dar porque nos vamos dando cuenta de que quizás a veces hay algunas personas que no participan tanto, pero lo tienen en el interior, digamos, detectan el olor de la política pública y cómo en el fondo podemos definir. Entonces, no sé qué grupo quiere primero comentar, por último, la experiencia que fuimos generando, independiente si no alcanzaron a terminar toda una estrategia que obviamente era ambicioso para el espacio que teníamos. Así que, Irene, no sé, ¿tú tenías los nombres de los grupos como para ir viendo quién puede hablar? Fanny es la que sabe cómo nos dividió y, por favor, nuestro grupo al final, porque solo llegamos a las ideas. Gracias, Pamela. Tenemos tres grupos. El primero es en el que estuviste liderando. Tenemos el grupo que facilitó Laila y el grupo de Irene. Ya, entonces, ¿por cuál partimos? Bueno, Irene descartó su grupo. ¿Laila o el tuyo? Ya, ¿Laila o quieres que parta yo? Puedes partir tú, Pamela, también porque pienso que podemos hablar con Anne-Theresa since we went for the Women in Coffee in Jamaica. Ya, perfecto. Bueno, ¿expongo yo o quieren alguien del grupo? Natalia o Kim, Alexandre o... Me perdió la otra persona. Exponer rapidito un poco lo que hicimos. O si no lo hago yo, ¿ustedes me dicen? Puedo apoyarte, Pamela. Con Natalia. Vale. Vale, perfecto. Voy a mostrar lo que estuvimos haciendo. Muy breve. Bueno, lo que hicimos fue definir qué es lo que queríamos como, dadas las distintas actividades que realizaban nuestro grupo, digamos, los integrantes e integrantes de nuestro grupo, todas nos relacionábamos con la ciencia, digamos. Entonces lo hicimos como más genérico. Y nuestra meta era posicionar la ciencia en temas medioambientales en el Congreso Nacional, con los actores políticos. Entonces nuestro primer mensaje era acceso a la evidencia y conocimiento para el mundo político, o sea, permitir que el mundo político absorba los conocimientos que tiene el mundo científico. Argumentos comprensibles para ambas partes, que es parte, como entre comillas, también de una parte de la estrategia. También esta partecita la hicimos como que se combina un poco lo que venía más adelante. Un lenguaje poderoso, pero no técnico ni complejo. Ese era un tema que también nos fijamos, digamos, como meta para poder posicionarnos. Y un tercer mensaje que había que tener una vocería e identidad que tenga un representante. O sea, no podemos toda la academia estar hablando al mismo tiempo, sino que tiene que haber una vocería independiente que todos los que están detrás, empujando, digamos, la política, estén apoyando y sacando artículos y vayan escribiendo. O sea, eso no priva eso, pero hay que identificar a un vocero. Y entonces nuestro mensaje a posicionar era, para la toma de decisiones, es relevante tener una batería de argumentos científicos y técnicos que permitan a los tomadores de decisión contar con la asesoría de expertos que puedan acompañar la construcción o modificación de las políticas públicas. Esa es, digamos, como nuestro mensaje a promover. Posteriormente, definimos que para poder contactarnos con los formuladores de políticas públicas, ¿cierto? Íbamos a contactar a nuestros legisladores pidiendo reuniones. En algunos casos, como decía por ahí Elizabeth, era mucho más fácil hacerlo en Estados Unidos porque el tema del lobby está muy regulado. En otros lados no existe, pero en el fondo, de alguna manera, buscamos contactar a nuestros legisladores. Incidencia de la ciencia en los tomadores de decisión. O sea, la búsqueda es también ampliar el foco, no solamente en los legisladores, sino también quienes están tomando decisiones. Un mensaje a posicionar que, Natalia, creo que me parece que es muy acertado lo que planteó, la valoración económica a veces ayuda a posicionar temas. De qué es lo que significa conservar o destruir un ecosistema. Yo les comentaba que para la protección de glaciares, cuando se toma el valor paisajístico de glaciares, no compite económicamente con la minería. Pero si uno lo eleva a que el glaciar es seguridad hídrica, ahí sí compite. Porque si una ciudad no tiene respaldo hídrico para tomar agua, es muy complejo, digamos, perder ese valor o ese seguro hídrico, el respaldo hídrico. Escuchar a la oposición sobre la temática, ese también es un tema que lo planteó Elizabeth, que es muy importante conocer a nuestros opositores. Y la utilización de redes sociales en la medida que puede ser informativa o también para impactar, solicitar una reunión, por ejemplo, con un político o mandarle un mensaje en político. También uno le puede responder a los políticos por redes sociales. Posteriormente hicimos un pequeño mapeo de actores que estaban trabajando en el tema, ¿cierto? Buscar redes que estén trabajando en el tema. Si nuestra red, digamos, queremos impulsar el tema de la ciencia, buscar quiénes más están trabajando en el tema y quizás de pronto impulsar en bloque que la ciencia pueda estar dentro del Congreso Nacional. Buscar institucionalidad relacionada con la ciencia, o sea, puede ser el ministro de ciencias en algunos países, puede ser alguna secretaría técnica, o sea, ese puede ser un interlocutor importante. O energías que trabajen en temas científicos, contactar personas influyentes que también pueden ayudarnos, ¿cierto? El mundo político es otro actor que es importante y el otro actor importante son las personas contrarias a la ciencia. Ver cómo se puede, les respondemos, por ejemplo, a los negacionistas o solo decimos, estas personas están siendo negacionistas. Ahí tenemos que ver. A veces no es necesario responderle, porque nos vamos a enfascar en una pérdida de energía muy importante, pero sí podemos decir, existen personas negacionistas que plantean X elementos y eso no es real, porque tenemos estos argumentos para poder mostrar. Después nos fuimos al poda y aquí quedamos un poco varados todavía, pero identificamos que la fortaleza de promover la ciencia, ¿cierto? Es la evidencia que entrega, los ejemplos de argumentación sólida que puedan entregar y una debilidad era el posicionamiento de la credibilidad también de quienes hablan, que puede ser que si alguien no es muy conocido podría ser una debilidad, porque puede ser que la persona o político no le otorgue esa, digamos, relevancia a la temática. Y no alcanzamos a completar, digamos, la estrategia comunicacional, pero como les decía, en la primera lámina, sí colocamos temas de mensajes que podríamos posicionar, que es como argumentos comprensibles, lenguaje poderoso, cierto, no tan técnico, y eso no quita que el que sea fácil sea más desprolijo. Solamente es que tenemos que buscar la fórmula de que sea comprensible para todos y todas. Me quedo hasta ahí para que pasemos al otro grupo. Muchas gracias, Pamela. Entonces, tenemos a Andrés o Laila. Para la interpretación del inglés al español, también no olviden que pueden hacer clic en interpretación y escoger el lenguaje en el que quieren escuchar el diálogo. I think I can share my screen and start to talk a little bit, and Andrés could help out as well. So, there you go. Can you see it? So, it's in the third part. Yes, we can see it. So, we started to talk about the women in coffee in Jamaica. So, the idea was to identify a study and an issue that has data on it. So, and Teresa is part of Jalwick, which is an NGO that works in women in coffee in Jamaica. And they have really interesting data showing that women are essential part of the production, but not included in higher levels of the producing and marketing chains that are mainly made by men. So, the idea would be to increase the opportunity of those women to participate in the higher levels of the chain and to get a more equal and diverse environment in the marketing business of coffee in Jamaica. Would you care to comment a little bit, and also considering that in our group, there are persons from, you know, Brazil, Thailand, and Argentina, but you know that Argentina doesn't have coffee. But just trying to make that science diplomacy link of how women can experience greater inclusion within the value chain, and it wouldn't be just limited to a particular, it wouldn't be just limited to coffee, but also to other, you know, commodities across the board. So, very transboundary, then. To think about this specific case, also to recognize how to improve women livelihoods in small scale agriculture, or a broader issue as well, so it could be scaled up. Yes. So, these are the main insights about the importance of the subject. And arguments that could be used to convince the policy makers. Yes, that with the inclusion of women in coffee, it will produce a greater economic output, not only for communities and households, but also at a national scale. You know, including them within these value added areas can produce great economic benefits for the country as a whole, because when you're talking to policy makers, of course, they want to look on, you know, what are the economic benefits. And when we put these critical points to a particular policy makers, then I think that will be more of a greater invitation to further continue the conversation on that of increasing women inclusion. And also diversifying the workforce as well and improving, yes, improving the quality of communities and their livelihoods. And for the stakeholders that we'd want to engage with, of course, would be JAWIC, because as it stands now, we are the only organization that is focusing on women in coffee and having that gender perspective or gender lens within the industry. Another stakeholder would be like using diplomats and, you know, this came about from giving the example of JAWIC receiving financing or funding to carry out a training within local communities. And the funding was from the Canadian embassy, right? So during our advocacy of the project of sharing our trainings and the voices of the women and the impact of the project, we shared those deliverables on Twitter. The Canadian high commissioner, the Canadian high commissioner, she reshared our posts, she liked our tweets, and that caught the attention of the Minister of Agriculture, who, you know, began to follow us and began to, you know, engage with our postings. So, we can use that avenue to reach politicians, because when they realize that, okay, you know, the Canadian high commissioner has taken notice of this small group, what are they up to, right? You know, what are the critical points that they want to bring across? And that's how we kind of get their attention and get their ears for us to share our points. And also, including other NGOs within the coffee industry, the processors, because they form a part of the supply chain and the value chain. So they have to be an integral role in the whole conversation of greater inclusion of our women, right? Because we can't operate within a silo, they are a part of the network, so we have to engage them as well. And also, definitely the community themselves playing a very integral role within the conversation. I think that was the last slide that we got to. Yeah, so we were in the middle of this discussion when we got imploded. That was a very interesting thing. Thank you, Laila and Andrés. Pamela, I think the last team is Irene. Irene. Yes. I just want to say thank you guys. Thank you for the�ram. The�ram and Anne. May it come to pass over there. If you would have animated the other закончations, eu灯. Any combination of. Bueno, estamos en el grupo con Irene y Rosario Quintero y ahora les voy a compartir la pantalla para mostrarles lo que estuvimos realizando ¿Pueden ver mi pantalla? Sí Está trabajando, Marines It appeared and then disappeared There it is Perfecto, bueno, les voy a contar que en Argentina en el año 2020 en julio del 2020, en medio de la pandemia de coronavirus se anunció la asociación estratégica entre Argentina y China para la instalación de megagranjas porcinas en Argentina En un principio se iban a instalar 25 granjas en el territorio y la inversión iba a ser más o menos de 3.500 millones de dólares Esta iniciativa de China se da en un contexto de caída de la producción porcina en el país por un brote de peste porcina africana en el 2018 por lo que tuvieron que sacrificar entre 150 y 280 millones de cerdos Esto es entre un 20 y un 50% de su stock Entonces nosotros identificamos este problema como importante porque acá en Argentina hubo una movilización muy grande en contra de estas actividades extractivas y por suerte pudieron parar el proyecto que aún al día de hoy no se han podido instalar Entonces pensamos que este es un buen ejemplo sobre cómo se podría informar a un político o a un tomador de decisión cuáles son esos mensajes que quisiéramos destacar para evitar que se instalen este tipo de actividades en nuestros territorios Entonces, consideramos que la creación de una nueva política para regular la actividad extractiva de cerdos es importante ya que este tipo de actividades extractivas pueden contribuir a la transmisión de enfermedades zoonóticas En México también se instalaron en comunidades indígenas donde luego de contaminar los territorios el ambiente, el agua, el suelo y diferentes problemas sanitarios pudieron finalmente excluirlos y echarlos del territorio y en Chile hay una experiencia similar que se llama Freiriña que por suerte también, luego de una contaminación tremenda y encima, bueno, sobre los territorios, las poblaciones y todos los conflictos socioculturales que esto trae pudieron echarlos Esto no quiere decir que no se deba producir carne sino que hay que pensar formas sustentables de hacerlo es decir, pensar actividades a pequeña escala en lugar de megagranjas que los pequeños productores agropecuarios puedan realizar estas actividades pero con menos cantidad de cerdos para evitar problemas sanitarios contaminación en general y además puede tener un efecto positivo ya que da mayor trabajo local y permite ser sustentable también para las poblaciones o sea, las asociaciones y cooperativas pueden suplir estas demandas no al mismo nivel que una instalación de megagranjas pero sí puede ser beneficioso para nuestro territorio hacerlo de manera sustentable Bueno, cuando pensamos cuáles eran esos datos en relación a cómo podríamos convencer a un tomador de decisión pensábamos que, en primer lugar estos desechos que producen la instalación de megagranjas porcinas un dato importante es que entre 10 y 16 litros de fluentes por día genera cada madre dentro de la granja dentro de la megagranja Entonces, imaginémonos que si en Chile, por ejemplo hay 2.6 millones de cerdos entonces, son más de 12.377 millones de litros de fluentes en un año y esto es más o menos lo que les voy a mostrar ahora Son 5 lagos Victoria ubicados en África Entonces, pensar este tipo de planificación pensar cómo hacerlo sustentable no es ningún obstáculo a pensar el desarrollo porque muchas veces estas actividades extractivas se realizan denunciando formas de desarrollo que puedan traer bienestar a la población cuando en realidad es todo lo contrario Entonces, hay alternativas y las alternativas tienen que ver con una producción sustentable a menor escala Lamentablemente, por el poco tiempo que tuvimos no pudimos avanzar en el análisis FODA pero en Argentina se pudo parar me parece que es un ejemplo de una política concreta que se pudo obstaculizar desde la movilización social y pensemos también que esto se realizó en medio de la pandemia por lo cual no había movilizaciones presenciales todo esto se hizo a través de redes sociales por Twitter, por Instagram, por Facebook Entonces, es un gran caso que queríamos compartir con ustedes Ahí voy a dejar de compartir No sé si ya dejé de compartir Todavía está en la pantalla Bueno, yo igual quiero felicitarlas Están súper bien, me encanta Creo que podemos con esto es un súper buen inicio para ver cómo se posicionan los temas Si en el fondo lo interesante de la incidencia es cómo estructuramos para cada tema una estrategia Pero hay que tener esa estrategia y hay que soltar, digamos, un poco la mano con el tema de cómo utilizamos nuestras redes sociales personales y cómo conformamos redes con distintos actores que nos permitan posicionar nuestra temática Pero lo que sí o sí tenemos que salir desde la academia que es algo que ya muchos académicos lo están haciendo y creo que por acá también ya hay varias que también lo hacen es cómo sacamos los temas desde la academia y los presentamos, digamos, a la sociedad en su conjunto y buscamos influenciar a la política pública y a los tomadores de decisión que creo que es algo que hace mucha falta dada la problemática que nos genera por ejemplo la crisis climática y ecológica y los distintos temas que trabaja cada uno y cada una de nosotras Así que los felicito si bien nos pudimos hacer todos por el espacio de tiempo todo el ejercicio creo que es un súper buen comienzo y es importante que vayamos ejercitándolo con pequeñas causas, con pequeñas cositas pero en el fondo tiene en cuenta de los espacios que nos genera el mundo político y cómo ciencia y política pueden en el fondo generar una tremenda sinergia siempre respaldándonos con la comunidad con las organizaciones no gubernamentales con la ciudadanía, etc. porque en el fondo las políticas públicas no son solo de un actor la política pública tiene que ser validada por la sociedad en su conjunto si no, no tiene respaldo después Así que eso era lo que queríamos presentar hoy día muchas gracias a todas y a todos por asistir, por el interés así que generemos un movimiento de la ciencia dentro de la política Eso, muchas gracias Muchísimas gracias, Palmela por tu generosidad con tu tiempo, tus conocimientos No sé si todavía tenemos unos pocos minutos no sé si alguien tiene tal vez una pregunta porque queremos sacarte el jugo al máximo veo que Nicole dice que creamos un movimiento claro que sí, ¿no? ¿Por qué no? Está ahí Nicole sentada en la cima del mundo te vemos con tu fondo, Nicole sentada en la cima del mundo dirigiendo desde la nave espacial el movimiento para cambiarlo todo me encanta es que no estoy en el canal estoy en audio original a ver, no sé qué dijo Nicole Hay una pregunta en el chat, Irene Pamela, hay una pregunta para ti la red de politólogos Sí, Alexandre, justo La red de politólogos es una red de todo el mundo quienes quieren participar se tienen que contactar con escribir al mail que está en la página web y ahí les van a pedir cierta descripción, etcétera para poder ser parte de la red pero está en muchos países y genera es una red virtual, ¿ah? pero es muy poderoso lo que ha generado esta red virtual digamos entre todas para poder posicionar además el conocimiento científico desde las mujeres así que es muy potente lo que se hizo ahí Sí, conozco el movimiento muy bien gracias por contestar No sé si Alemás tiene alguna pregunta vamos a hacer un seguimiento con los enlaces de Jamboard I was just going Oh, sorry I was just going to say I mean I really found the idea around the development of memes I don't know why but it never occurred to me before so I thought that was really fascinating and I love the fact that it really sort of caught the attention of the politicians and so I think you know this is certainly something from my side that I'm like I need to think about how we can use this more so from the Belmont Forum perspective there's so many projects sorry I'm going to try and speak slower for the transistor interpreters but there's so many projects and we do so many cool things so is there ways that we could really think about how do we use this powerful tool that to sort of convey our messages so I really just wanted to convey how much I appreciated you know something that should have been obvious but totally escaped me as an idea to really think about engaging with the memes and to bring things forward so thank you very much for that Irena yes I what I don't know I it's I don't know but it's I'm gonna cut because I was watching the translation I I now I I I I I said Estábamos tan encantados, Pamela, que nos queríamos quedar contigo produciendo más estrategias. Pero espero que esto sea un inicio. Gracias a Pamela, gracias a Latinoamérica 21 que nos ayudó a organizar este taller. Esperamos continuar con Pamela vinculada, gracias a Latinoamérica 21 y ahí. Y también con los participantes del día de hoy y también con otros participantes de esta interesante e importante conferencia. Muchas gracias nuevamente y una buena jornada para todos y todas. Muchas gracias igual.